Estaba enfermo todas las semanas, es un bequésimo, pero no me voy a perder la oportunidad, así que voy a leer un poquito porque me huele mucho la garganta. ¿Te escuchas bien? Sí. Sí. Son cortitos y es como el salto a la fama porque son las cosas de nuevo en Facebook y junto a Me Gusta, y ahora estoy acá enfrente. Esto es llamado Palusiano. Si no empiezo a decir más cosas, voy a explotar. Me va a salir un enema en la cara, en la nariz, otro en los dedos de la mano, y se ve en la mano porque no en los pies y otra cosa mariposa. Otro día, otros pantalones, más antiojos, más adecorchos que despiden clasuras 15 pm, más tarde de primavera sentada dominando paisajes, más mapas que delinean cuadras que ya todos conocemos, más poesías baratas de madrugada, más ilusiones, ilusiones iluminadas, y lucía dónde fue. Ya no digo más cosas porque no me dejan. Nadie me deja, no me dejan más, que no, y entonces mejor no hacerlo. Ahora espero esperando a las consecuencias de la explosión. En una vez acercar una torre, 27.000 pisos se salen paracaídas de las ventanas como si fuesen canicas de colores. O por ahí las ruedas dejan de existir. Mientras espero me como unas tostadas con queso, buenas tostadas con queso. Me fumo un sobre y como espuma. Saludos.